En los años 40, cuando Otario publica su primer libro, La Noche, lo que se escribía en México era una colección de ismos, realismo, costumbrismo, nacionalismo. Se le pedía al escritor un compromiso social y político. Y él empieza a escribir de una manera diferente sus aproximaciones al cuento fantástico, pero probablemente inspirado por la antología de la literatura fantástica de Borges Bioy. Y Silvino Campos son muy extrañas para ese momento anterior, por ejemplo, a Rulfo o a Reola. Irrumpe en el género antes de que se convierta como en una pieza central del paisaje literario mexicano. Los cuentos de La Noche son absolutamente extraños a una hora, después de tantas décadas de ejercicio literario. Y son antecedentes, por ejemplo, de Mi vida con la Ola o El ramo azul de Octavio Paz o Tlactocatzine y Aura de Carlos Fuentes o los relatos de Elena Garro. En ese sentido es un gran precursor, pero también uno de los practicantes más constantes de lo fantástico en México.